Disfrútenlas porque son las últimas imágenes del Carnaval de Corrientes, captadas el último fin de semana de Corzos. Llegó, llegó el Carnaval, llegó y la avenida comienza a temblar. El gallo llegó, llegó Zapucar, llegó, llegó, el gallo llegó. Llegó, llegó, llegó el Carnaval, llegó y la avenida comienza a temblar. El gallo llegó, llegó Zapucar. Che, berequeche, che, berequecha, va cantando toda la avenida. Che, berequeche, che, berequecha, Zapucar, contaje a su alegría. Suena mi batería en esta canción, en la tribuna de brillo emoción, y el ritmo eterno del gallo en mi corazón. Brilla en la avenida, mi Zapucay. Soy con parcero, te invito a soñar. Todo corriente, esa fiesta ya está mal. Vení a bailar que ya empezó la fiesta de Zapucay. De mi Zapucay. Vení que el gallo llegó, bailando mi corazón. El carnaval es mi pasión. Cocoroco, co, 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 canta mi corazón. Zapucay es la primera, es la mejor. Cocoroco, co, co, canta mi corazón. Zapucay es mi locura y mi pasión. Focoroco, co, 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 canta mi corazón. Canta mi corazón, Zapucay es la primera, es la mejor. Cocoroco, co, co, canta mi corazón. Zapucay es mi alegría, Zapucay es mi locura y mi pasión. Zapucay, Zapucay, Zapucay. Suena mi batería en esta canción En la tribuna delirio, emoción Y el ritmo eterno del gallo en mi corazón Brilla en la avenida mi Zapucay Soy con parcero, te invito a soñar Todo corriente, esa fiesta ya está mal Vení a bailar que ya empezó la fiesta del Zapucay De mi Zapucay, vení que el gallo llegó Cainando mi corazón, el carnaval es mi pasión Cocorococo, canta mi corazón Zapucay es la primera, es la mejor Cocorococo, canta mi corazón Zapucay es mi locura y mi pasión Cocorococo, canta mi corazón Zapucay es la primera, es la mejor Cocorococo, canta mi corazón Zapucay es mi alegría Zapucay es mi locura y mi pasión Zapucay, Zapucay, Zapucay Zapucay, Zapucay